Pierde la vida de una forma muy extraña El destacado ex-béisbolista dominicano Odalis Pérez quien militó con los Ángeles Dodgers en las grandes ligas También jugó en la República Dominicana en un momento con los Leones del Escogido y también con las Estrellas Orientales Odalis Pérez también estuvo en varias ocasiones representando la República Dominicana Los primeros informes indican que Pérez se cayó de las escaleras en su casa donde se encontraba solo en horas de la tarde del jueves Su hermano lo encontró en la residencia pasadas las 6 de la tarde Odalis trabajó por 10 años en el béisbol de grandes ligas jugó 3 años para los Bravos de Atlanta jugó 5 años para los Dodgers de Los Ángeles jugó 2 años con el equipo de los Reales de Kansas y un año con los Nacionales de Washington también es recordado por ser una figura que tenía presencia a nivel mediático ex esposo de Evelina García una joven comunicadora de la República Dominicana que luego esta tuvo un romance con Franklin Mirabal Odalis en un momento fue demostrado por algunas personas como alguien que había conseguido mucho dinero pero que también había perdido mucho el béisbol y la República Dominicana pierden una figura de marca mayor una figura que muchos años estuvo dominando a las mayores un zurdo con mucho poder un hombre con sabor a béisbol y relacionado con sabor a béisbol uno de los momentos más exitosos de la carrera de este joven fueron con estas entrevistas que hacía en Boca Chica un lugar que visitaba mucho y que hizo famoso en su momento de gloria David Ortiz, Sammy Sosa, Robinson Cano y muchos más son de los jugadores que eran cercano a esta superestrella paz a los restos de quien fuera en vida Odalis Pérez comenten sobre esto compartan este video háganle saber a todos que están conectados con nosotros activen la campanita de notificaciones luego de suscribirse y así cada vez que hagamos videos a usted le llega de primero también recuerde seguirnos en las redes sociales estamos en instagram como arroba 829music y el mío el mío personal arroba adam lester que pena que duro para esta familia nos vemos en el próximo video al gusto restaurante un lugar exquisito para gente de buen comer tenemos los mejores platos con el sabor en boca mariscos, pescados y los mejores cortes de carne disfruta de nuestros sabrosos mofongos hechos para ti aprovecha nuestros happy hours en tragos y cocteles de lunes a viernes ven y reserva para realizar tu actividad, evento o fiesta estamos en la calle Juan Bautista Vichini esquina 20 de diciembre en Boca Chica al gusto restaurante ven a visitarnos a los demás todos a todos a todos los primeros vamos todos Gracias por ver el video.